Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un vídeo en el que vamos a hablar en esta ocasión sobre toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchísimas noticias que comentaros, tenemos declaraciones sobre Fernando Alonso, tenemos todavía más insistencia aún por parte de Hamilton porque intenten frenar el dominio que está teniendo Red Bull. Tenemos última hora al respecto sobre el gran premio de Madrid y tenemos muchos más temas que ni siquiera os hemos llegado a decir. Los tendréis todos en la descripción, todos en el índice por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección. Y ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo con respecto a unas declaraciones que ha dado Fernando Alonso que sigue hablando, sigue contándonos cosas después de este gran premio de Gran Bretaña donde ha tenido un rendimiento pobre el equipo Aston Martin que era ya previsible y pese a este rendimiento malo que ha tenido el equipo Aston Martin en el gran premio de Gran Bretaña, Fernando Alonso nos quiere recordar y lo recuerda que este año están superando todas las expectativas, incluso si estuvieran constantemente en el rendimiento en el que han demostrado en Silverstone que no dejaría de ser el quinto equipo de la parrilla, es superar las expectativas en comparación con el año pasado porque el año pasado Aston Martin empezó siendo el último equipo. Comenta que este año no se esperaban y se sigue alucinando por estar pudiendo competir contra Mercedes o Ferrari, que lo siguen intentando hacer, que lo siguen haciendo y que eso ya es superar todas las expectativas, que por una carrera mala no se ha acabado el sueño de Aston Martin, que sigue siendo todavía el plan del desarrollo para la próxima temporada que tiene el equipo Aston Martin, que ellos no pensaban en ganar ya desde este año, ellos siempre lo echacaron a que sería en futuras temporadas. Eso es lo que nos comenta Fernando Alonso y realmente es que es así, es real lo que nos está comentando, se está hablando mucho al respecto, pero que al final no deja de ser. Yo recuerdo conversaciones y bueno, en ese mismo canal, es que incluso después de los test de pretemporada yo dije que Fernando Alonso y Aston Martin iban a quedar cuartos en el Mundial de Constructores y que ya era muchísimo quedar cuartos en el Mundial de Constructores, tener en cuenta que están ahora mismo terceros peleándose por el subcampeonato. Y yo decía a principio de temporada, incluso eso después de esos test de pretemporada, que quedar cuartos ya era muchísima mejoría. Yo recuerdo hablarlo internamente, ya no en el canal, que seguro que también lo llegué a comentar en alguna ocasión, que Aston Martin con el hecho ya de pasar a ser el primero del resto, Aston Martin con que dieran esa mejora, ya era muy prometedor, ya era una mejora muy grande la que hubiera dado el equipo Aston Martin y ya era ir cumpliendo por lo menos los que más o menos se decía que podía llegar a ser el equipo Aston Martin, que era ir paso a paso, ir poco a poco el primer año después de haber empezado 2022 siendo el último equipo, que luego mejoraron bastante a lo largo del año, pero ya acabar siendo ese líder del resto en 2023 pues era un paso muy prometedor para pensar en 2024 empezar a pelear por podios. Es que están peleando por podios este año y os estoy hablando de que eso era la esperanza que había a principios de temporada, que obviamente pues cuando llegas a ese nivel lo que esperas es más, ¿no? Esperas entonces ya no quieres el año que viene decir, bueno, pero el año que viene seguiremos peleando por podios, ya esperas mínimo el año que viene conseguir una victoria. Y si hay un mal resultado en una carrera, pues es normal que obviamente a lo mejor los ánimos bajen. Pero sigue siendo muy bueno lo que han hecho y siguen siendo sorprendentes. Ellos mismos lo han dicho en muchas ocasiones, que esta temporada se han sorprendido mucho, no se esperaban estar a este punto. Y Alonso lo ha comentado en muchas ocasiones, que todo lo que ocurra este año les viene muy bien como aprendizaje para la próxima temporada. Ellos siempre lo han enfocado este año con ese aprendizaje de cara a próximos años, no para este, porque este año no iban a competir por el título. Siempre pensaron en de cara a 2024 y eso es lo mismo que nos dice Fernando Alonso. Además en estas declaraciones que nos va a dar dice algo bastante interesante que ahora quiero comentar, que viene además, nos viene muy bien por continuación de lo que hemos hablado al principio del día, lo que hemos hablado en el primero de los vídeos que hemos tenido en el día de hoy. Ahora veréis lo que dice, pero primero empieza diciendo, Red Bull ahora mismo está en su propia liga. Eso es lo que comenta. Dice, para nosotros es importante sumar puntos con ambos coches y cada fin de semana. Dice, textualmente, aquí están las declaraciones que decía, estoy tratando de mantener la lucha con Mercedes y Ferrari, que obviamente sigue siendo difícil de creer para nosotros, sabiendo que estamos en esta batalla. Y ahí ya nos habla lo que os he comentado anteriormente, que es difícil de ellos realmente pensar que iban a estar compitiendo con Mercedes o con Ferrari, con esos dos gigantes, pero me parece muy curioso eso de estoy tratando de mantener la lucha con Mercedes y con Ferrari. Os recordamos, lo tenemos en el vídeo anterior, lo hemos desglosado, hemos visto la diferencia entre compañeros de equipo, por si acaso no ha sido, os la recuerdo. La diferencia que hay de puntos entre Alonso y Stroll es la segunda diferencia entre compañeros de equipo más grande que hay en toda la parrilla. La única que les supera es la de Verstappen con Checo, que Verstappen y Checo sacan 99 puntos, pero es que Alonso a Stroll le saca 93, con un coche que obviamente esa distancia en porcentaje básicamente en escala es mayor la de Alonso con Stroll que la de Verstappen con Checo, porque tienen más posibilidades de conseguir aún más puntos. La siguiente, luego ya es Hamilton con Russell, que no superan los 40 puntos de diferencia. Alonso con Stroll tiene 93. Lo hemos hablado en muchas ocasiones que al final Stroll está lastrando bastante al equipo de Aston Martin. Si hubiera sido un piloto que a lo mejor en las primeras carreras, donde Alonso hizo constantemente podios, él hubiera quedado mínimo cuarto, que cuarto simplemente ha quedado una vez, que fue en el Gran Premio de Australia, si lo hubiera hecho en más ocasiones, pues ahora mismo todavía Aston Martin seguiría siendo el segundo equipo en el Mundial de Constructores. Entonces me parece muy curioso porque realmente sí, lo está tratando él de mantener todavía esa lucha. Y están compitiendo con Ferrari gracias a esos puntos que tiene aún Fernando Alonso. No simplemente Stroll contribuye, pero si tuviera más puntos Stroll, entonces ya estarían incluso todavía por delante posiblemente de Mercedes, que ahora mismo les sacan alrededor de unos 20 puntos gracias al resultado que tuvieron en Gran Bretaña. Aún así la pelea está muy reñida, está muy cerca de ocurrir, y están esos tres equipos muy cerca. Y eso es ya muy sorprendente por parte de Aston Martin, es muy prometedor, es mucho mejor de los que esperaban, es lo que nos han contado en muchas ocasiones, es lo que repite Fernando Alonso. Y ya es lo que os repito yo, que va a haber circuitos donde Aston Martin va a seguir siendo el segundo mejor equipo como lo ha sido toda la temporada. Y además, pues bueno, parece ser que en esta zona alta se ha incluido un nuevo equipo después de este Gran Premio de Gran Bretaña. Ya fueron bien también en el Gran Premio de Austria, pero después de Gran Bretaña parecen haberse consolidado que ese es el equipo McLaren. Y Fernando Alonso también nos ha estado hablando al respecto sobre el equipo McLaren. Ha estado dando varias declaraciones, sobre todo si se muestran preocupados porque el equipo McLaren les pueda conseguir una plaza en la zona alta. Ahora mismo parece que en ese grupo puede haber cuatro equipos peleando constantemente. Veremos McLaren en otro tipo de circuitos también. Veremos McLaren cómo rinden en Hungría porque es un circuito muy diferente a lo que vimos en Silverstone y lo que vimos también en Austria. Dos fines de semana donde han podido rendir bien. Va a ser curioso verlo ahí, pero parece a priori tenemos que decir que hay cuatro equipos ahí peleando ahora mismo por ese subcampeonato. Pero el problema está con McLaren que es que tiene muchísima diferencia. Y lo comenta muy bien Fernando Alonso ahora leemos las declaraciones pero al final como entre ellos se están quitando los puntos como se los quitan no se los quita a McLaren no solo se los quita a Red Bull sino que se los están quitando entre ellos que McLaren llega a recortar la distancia que han creado por culpa del mal inicio de McLaren que ha tenido de temporada pues es muy complicado. Entonces al final Fernando Alonso no se muestra preocupado por McLaren. Él no cree que vayan a quedar por lo menos más bajos del cuarto puesto si es que encima Ferrari les consigue superar. Pero siguen en esa pelea por supuesto por el subcampeonato veremos cómo llegan hasta el final de temporada. Pero por lo menos en ese sentido se muestra tranquilo porque no van a quedar quintos. Que realmente al final si tu objetivo es ganar te da igual quedar quinto, cuarto, tercero si no tienes problemas económicos. Quiero decir a tanto Mercedes, Ferrari, Aston Martin y Red Bull problemas económicos no tienen. Sabemos la capacidad económica que tienen. Por ejemplo McLaren sí a McLaren sí le vendría mucho mejor quedar subcampeón. Pierdes horas en el túnel de viento pero ganas dinero. Es que al final McLaren está teniendo también bastantes problemas económicos. Entonces a lo mejor sí sería el equipo que le gustaría estar en esa posición más pero no van a llegar obviamente por esa distancia de puntos. Pero bueno que al final entre Aston Martin Mercedes y Ferrari les da igual en tema económico porque no tienen problemas. No les da igual en temas de horas de túnel de viento pero al final también por prestigio quedar segundo y no es tanta la diferencia luego en túneles de viento entre segundo y tercero. Entonces por ese prestigio sí que te queda mejor ser subcampeón que lo van a intentar. Por supuesto lo que dice ya al respecto sobre esa pelea con McLaren si están preocupados por este resurgimiento de McLaren y que les pueda quitar el puesto en el Mundial de Constitutores lo que dice acerca de McLaren es son muy rápidos la verdad pero están muchos puntos por detrás así que deberíamos tener un ritmo suficiente para mantener la distancia con ellos. Tampoco es que vayan a estar siempre en el podio. Que eso igual que Alonso no ha estado siempre en el podio igual que Hamilton no ha estado siempre en el podio el único equipo que puede estar siempre en el podio es Red Bull si eso ya lo sabemos el resto pues van a ir variando dependiendo mucho también de cada circuito y McLaren le va a pasar lo mismo y es lo que os estoy diciendo. Sigue diciendo y dice ya sabes nos repartimos todos los puntos entre todos nosotros por lo que es difícil tener siempre una gran diferencia sobre cualquiera así que con McLaren en Constitutores tenemos suficiente ventaja pero obviamente tenemos que estar atentos y con Mercedes y Ferrari las cosas van a estar apretadas hasta el final. ver si es que la impresión que tienen no han tirado la temporada porque no la van a tirar porque no hay que tirarla porque siguen estando en esa pelea y va a estar seguro reñido hasta el final. Yo os he dicho circuitos hasta final de temporada donde va a rendir bien Aston Martin os recomiendo que vayáis a ver vídeos anteriores donde lo comentamos y habrá circuitos donde también van a ir todavía mal porque no va a pasar quedan muchas carreras quedan muchos trazados distintos muchas combinaciones distintas que podemos vivir a lo largo del año muchas mejoras muchas novedades mucho mejor entendimiento del monoplaza que todavía queda es decir queda muchísimo quedan 12 carreras llevamos 10 vividas queda más de la mitad de la temporada sigue diciendo y dice pero a este y el de Austria han sido los peores fines de semana para nosotros hasta ahora y los hemos salventado bastante bien realmente el gran premio de España es el fin de semana donde peor resultado tienen si no recuerdo mal porque creo que tanto en Austria sobre todo Austria quedaron mucho mejor como en Silverstone han conseguido quedar por lo menos en una mejor posición o en Silverstone ha podido ser también ese peor fin de semana empatado el Alonso empatado de verdad ha empatado Silverstone con España pero aún así lo han conseguido solucionar bastante bien y Silverstone ha sido el peor fin de semana que han tenido en cuanto a ritmo así que veremos cómo consiguen rendir en siguientes fines de semana veremos si se repite un fin de semana donde veamos un rendimiento tan bajo como hemos visto este último fin de semana de Aston Martin yo dudaría de eso pero bueno veremos cómo funciona queda muchísima temporada así que quedan todavía altibajos por supuesto del equipo Aston Martin y de muchísimos equipos vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de uno de los temas que os hemos comentado ya al principio de los vídeos al principio del vídeo porque tenemos que hablar al respecto sobre la insistencia aún más de Hamilton por intentar frenar los pies al equipo Red Bull esto es algo que llevamos hablando toda la temporada porque lo lleva diciendo todo el año lleva diciendo todo el año que tienen que frenar de alguna forma al equipo Red Bull recientemente él incluso propuso una forma de hacerlo que era mediante obligar por parte de la federación a no empezar a trabajar en 2024 antes de una fecha determinada así todos los equipos empezarían a la misma vez y así Red Bull no tendría cierta ventaja bueno eso es lo que ha estado intentando Hamilton eso lo llegó a decir a la federación internacional la federación internacional Mohamed Ben Surayem que es el presidente de la FIA ya llegó a decir que no iban a meter mano que si son los mejores son los mejores y que los otros trabajen mejor eso llegó a decir y Hamilton sigue insistiendo y ahora ha llegado a decir incluso que los mejores años son los que están peleados que tendría la Fórmula 1 que ir hacia allí porque si hay pelea va a haber mejores resultados va a haber mejores rendimientos también de audiencias y es lo que a lo mejor a la Fórmula 1 le interesa así que vemos ahí Hamilton todavía que sigue insistiendo con intentar esa igualdad que yo lo he dicho en muchas ocasiones yo estoy de acuerdo con las palabras de Hamilton por supuesto al final obviamente lo que queremos es igualdad lo que queremos es peleas también estoy de acuerdo con esas palabras que dice mucha gente de oye pues es bastante hipócrita porque en sus años de dominio él nunca dijo nada y efectivamente y encima os voy a leer unas declaraciones que encima va y suelta diciendo que ellos cuando estaban dominando también querían por así decirlo querían esa igualdad o ellos intentaban que hubiera esa igualdad que ellos hablaban de ello y nunca hablaron de ello nunca habló Hamilton de ello nunca habló Mercedes de ello entiendo esas críticas que hay de hipocresía pero también es lo que siempre os he dicho realmente mejor tarde que nunca al final como siempre y Hamilton con la influencia que tiene es que le viene muy bien también que a lo mejor intente conseguir esa igualdad pese a ello entiendo por supuesto la postura de la FIA de que no quieran intervenir y yo siempre lo he dicho que yo no quiero que haya intervención por parte de la FIA porque entonces me parecería artificial que trabaje mejor Mercedes que trabaje mejor Ferrari que trabaje mejor Aston Martin y que lleguen al nivel de Red Bull yo siempre lo he dicho y yo quiero la mayor igualdad posible porque por supuesto para como aficionado sería un disfrute máximo como periodista sería espectacular también porque habría muchísima más expectación pero eso se tiene que conseguir mediante a que los equipos mejoren no mediante a que la FIA meta mano así que bueno eso es lo que sigue insistiendo Hamilton primero ha empezado a hablar acerca de los dominios y habla acerca del suyo propio y habla acerca de que también ellos hablaban acerca de que lo que tenía que conseguir la Fórmula 1 era llegar a la igualdad y luego nos va a hablar acerca de después de haber recibido la negativa de Mohamed Benzulayem de que no van a meter mano habla acerca nuevamente de que tienen que de alguna forma intentar frenarlo vamos a hablar acerca primero de los dominios que lo que dice es durante mucho tiempo en nuestro deporte hay grandes etapas de dominio yo la tuve y fui mi afortunado de tenerla con Mercedes Michael Schumacher la tuvo Sebastian la tuvo y ahora es el periodo de Max no se sabe cuánto tiempo va a ser si conseguirá mejorar el coche o luchar con ellos o si Ferrari podrá quizás somos nosotros los próximos o lo es Ferrari o lo sigue siendo Red Bull dominando por eso he estado diciendo recientemente incluso cuando dominábamos que esto es lo que os estoy diciendo que los mejores años son cuando hay pelea por ejemplo cuando hemos tenido batallas cerradas con Red Bull o cuando las tuvimos con Ferrari realmente con Ferrari nunca hubo batalla quiero decir hubo dos años 2017 y 2018 que Ferrari parecía que bueno podía competir sobre todo 2018 acabando la primera mitad del año con Betel liderando el título pero realmente Hamilton ganó el campeonato con varias carreras de margen quiero decir que al final nunca estuvieron realmente peleando el único que les pudo plantar cara fue Red Bull con Verstappen el último año y fue el único año peleado de esos años a diferencia de bueno los primeros años que estuvieron Rosberg y Hamilton compitiendo hasta la última carrera yo realmente nunca dijo Hamilton que los mejores años fuera cuando había pelea cuando estaba dominando él le encantaba él obviamente disfrutaba que es lógico en esa posición no lo vas a decir si yo no critico que lo diga en esa posición por supuesto pero bueno sí que ahora no digas eso y me parece bien que diga Hamilton ahora las cosas que está diciendo porque me parece que es lo bueno y con la influencia que tiene Hamilton nos viene muy bien también que lo llegue a decir y una cosa que solo quería decir que el único piloto que yo he visto dominando que dice que al final tendría que primar la Fórmula 1 por igualdad es Verstappen Verstappen también está hablando al respecto sobre todo bueno él ya lo lleva por la crítica a la sprint que dice que las sprint no es lo que tiene que ir la Fórmula 1 sino para conseguir audiencia y demás lo que deberían de intentar es mayor igualdad pero bueno que es el único que yo le he visto ya llegar a decirlo entonces después de la negativa por parte de la Fórmula 1 aquella propuesta que dijo de hacer que por ejemplo a partir del 1 de agosto sea cuando se puede empezar a trabajar en los monoplazas del año siguiente y así no hay ningún equipo con ventaja y la FIA la detenó la FIA dijo que no iban a intervenir que no iban a hacer ninguna medida de ese nivel lo que dice Lewis Hamilton es como deporte necesitamos tener una conversación sobre cómo podemos configurarlo para que sea mejor para el futuro para tener carreras más reñidas con el pelotón más cerca tener batallas reñidas entre Red Bull Ferrari Mercedes y Aston Martin sería épico ese es mi sueño porque cuando crecí en el karting eran siempre batallas cuerpo a cuerpo rueda a rueda así que eso es lo que dice Hamilton obviamente sería épico obviamente sería lo que queremos pero es lo que digo también al final tienen que ellos trabajar mejor tienen que ellos llegar a ese nivel tienen que ellos estar más cerca y de esa forma tendremos esas batallas si no pues al final será de una forma artificial una forma que yo os digo que incluso a mí tampoco me gustaría llegar a verlo que sería el primero en disfrutarlo pues por supuesto lo disfrutaría como un niño chico viendo la Fórmula 1 por supuesto porque veríamos unas batallas impresionantes como lo disfruté en 2021 pero también tienen obviamente ellos que hacer su trabajo y tienen ellos que intentar llegar a ese nivel así que eso es lo que comenta Lewis Hamilton que bueno hay aún así personas que sí que creen que vaya a ganar al menos una carrera tanto Hamilton como incluso Fernando Alonso ¿quién ha hablado al respecto sobre esto? esto lo ha hablado Damon Hill sabemos ex piloto de Fórmula 1 campeón en la temporada 1996 con Williams y sabemos que en muchas ocasiones se pronuncia al respecto sobre lo que vemos actualmente en la Fórmula 1 pues Damon Hill ha hablado al respecto sobre el dominio que estamos viendo a partir de ahora de Red Bull el dominio que estamos viendo sobre Verstappen y ha hablado acerca de esa conversación que siempre tenemos y que en muchas ocasiones ya lo hemos tratado en este canal al respecto sobre si veremos aún Verstappen o un Red Bull mejor dicho porque Verstappen ya no lo puede hacer un Red Bull ganar todas las carreras que es algo que nunca nadie lo ha hecho o si por lo contrario habrá algún piloto que llegue a conseguir alguna victoria yo ya os he dicho que no creo que vayan a ganar todas las carreras porque en algún momento van a fallar es que en algún momento van a tener problemas de motor en algún momento les va a venir mal el coche de seguridad porque hasta ahora les ha venido bien siempre pero vamos en algún momento les tiene que venir mal en algún momento se equivocarán de estrategia en algún momento tendrán que sancionar a lo mejor en algún momento pasará algo es que son humanos y es que también les puede pasar por supuesto y yo siempre he dicho que mínimo una carrera no la van a ganar que pueden ganar 21 y ahora me puede llegar a parecer incluso factible todas las carreras no lo creo y espero que no y Damon Heard también habla al respecto sobre eso lo que dice sobre ganar todas las carreras es ganar todas las carreras de una temporada es algo que nunca nadie ha conseguido en Red Bull siguen diciendo que no pero les encantaría hacerlo que obviamente hacerlo les encantaría pero yo creo que no lo van a conseguir y que ellos dicen que no porque también son conscientes de que en algún momento pasará en algún momento les va a ocurrir algo en algún momento Aston Martin Mercedes Ferrari McLaren va a estar algo más cerca y si por ejemplo imagínate en Silverstone les llega a pasar algo en Silverstone llega a tener Verstappen problemas de motor pues te quedas fuera y hubiera ganado Norris les pasa en Canadá pues te quedas fuera y gana Alonso les pasa en Austria pues gana Leclerc les hubiera pasado en España hubiera ganado Hamilton quiero decir que al final necesitas que algo le pase a Red Bull sí pero ya al final siempre pasan cosas y quedan 22 carreras o sea son 22 carreras quedan 12 es que algo les puede pasar que vayan a ganar 10 de las que quedan no me extrañaría que les vaya a pasar algo también yo creo que sí que en algún momento les va a acabar pasando algo y ya eso va a propiciar que consiga otro equipo ganar ya no hablemos de que haya algún equipo que consiga adaptarse muy bien a un circuito y puedan ganarles como por ejemplo les pasó el año pasado a final de temporada con Mercedes que se adaptó muy bien al Brasil y consiguieron ganarles es decir que puede pasar mil y una cosas y sobre quién puede ganar pues Damon Hill ha hablado al respecto y habla acerca de los dos pilotos que tenemos en pantalla lo que dice es mi experiencia me dice que hay dos pilotos que lo van a evitar que van a evitar que consiga Red Bull ganar todas las carreras y dice esos son Fernando Alonso y Luis Hamilton que volverán a ganar la verdad que si volvieran a ganar además los dos pilotos mínimo ellos sería impresionante sería perfecto sería precioso porque de esta forma tendríamos otra victoria más de Fernando Alonso ya no lo digo por ser aficionados o no de Fernando Alonso sino sería precioso porque Fernando Alonso rompería esta sequía que mantiene desde 2013 desde el Gran Premio de España del año 2013 más de 10 años sin conseguir una victoria es la distancia entre dos victorias de un piloto más grande es decir ahora mismo la distancia entre dos victorias más grande la tiene Kimi Raikkonen y si no recuerdo mal estaba en 7 años y Alonso ya serían 10 entre una victoria y otra serían 10 años lo que ha pasado entonces sería un récord histórico en la Fórmula 1 también la distancia más larga desde tu primera victoria hasta tu última sería la más larga porque además la de Alonso es la carrera más longeva que hemos vivido nunca en la historia de Fórmula 1 y que volviera a ganar Hamilton pues sería ampliar aún más las victorias de Hamilton sería romper la mayor racha sin victorias que ha tenido Hamilton nunca en la Fórmula 1 y sería de esta forma no tener dos años seguidos sin victoria porque Hamilton el año pasado fue su primera temporada sin conseguir una victoria en la Fórmula 1 entonces de esa forma no serían dos años ya sin victoria sino sería únicamente ese único año eso es lo que dice Damon Hill yo ya os he dicho en muchas ocasiones que creo que realmente vamos a ver a Hamilton vamos a ver a Red Bull fallar no van a ganar todas las carreras es lo que siempre he comentado así que veremos si finalmente es lo que acaba ocurriendo esa es la impresión de él vamos a pasar de tema tenemos que hablar al respecto sobre novedades sobre el equipo Mercedes porque ha hablado James Allison se está hablando bastante al respecto sobre si los equipos se van a centrar únicamente en 2024 si van a seguir desarrollando estos monoplazas ya hemos visto por parte del equipo Mercedes que realmente lo que comentan es que bueno no les importa ser segundos o terceros ellos quieren ganar ese es su objetivo entonces que podrían desechar todo lo que vayan a hacer para esta temporada centrándose en el próximo año pues el director técnico del equipo Mercedes ha denegado esta posibilidad sobre todo ¿por qué? porque el próximo año el reglamento no cambia tanto entonces seguir desarrollando este W14 te puede venir bien de cara a la próxima temporada y eso es lo que dice James Allison que van a seguir desarrollando este W14 aunque sea únicamente para preparar cosas para la próxima temporada eso es lo que dice James Allison eso es lo que dice el director técnico realmente es lo que en alguna ocasión también os he dicho aquí al final el concepto del próximo año es el mismo esta es la base para la próxima temporada hay cambios mínimos de reglamento por lo tanto todo lo que lleves de base todo lo que lleves de esta temporada para el próximo año va a ser bueno todo lo que encima puedas estar probando este año va a ser beneficioso hemos visto un Aston Martin que dijeron en Silverstone que los Libres 1 los utilizaron para hacer comprobaciones ya para el próximo año eso lo vamos a ver bastante esta temporada y vamos a ver que van a traer los equipos ciertas actualizaciones que van a ser en comprobación para el próximo año si esto me da más aerodinámica o no si esto me consigue dar un mejor rendimiento o no y ya si te lo da y consigues este año rendir mejor de lujo pero si no te lo da pues ya de por sí no lo incluyes en el próximo monoplaza y ese estilo entonces esto es lo que nos comenta James Allison porque se ha hablado mucho al respecto sobre si ese Mercedes se centrará o no únicamente en el próximo monoplaza en el monoplaza en el W15 y eso es lo que nos dice que van a seguir ellos introduciendo ciertas cosas en 2024 en 2023 en el W14 para prepararse para la próxima temporada lo que dice James Allison es solo estamos a mitad de temporada que eso es lo que os he dicho anteriormente incluso también que es que llevamos solo 10 carreras que no estamos ni a mitad de temporada pero bueno nos queda una carrera más y ya lo estaremos es decir estamos en este ecuador de la temporada queda todavía una segunda mitad queda todavía 12 carreras queda mucho año obviamente además dejar ya este monoplaza y centrarse en 2024 también puede ser incluso perjudicial entonces James Allison dice aún queda trabajo por hacer en estos coches definitivamente hay mejoras que nos gustaría hacer en nuestro coche actual que sabemos que se van a trasladar al coche de 2024 por lo que os he dicho porque es esa base porque el aprendizaje que tienes este año por ejemplo Mercedes con los nuevos pontones y demás que lo introdujeron a mitad de temporada pues ese aprendizaje te va a venir bien para el próximo año también todas esas cosas te pueden venir bien porque no cambian radicalmente los monoplazas van a ser una continuación con ciertas modificaciones que ya conocen los equipos entonces todo va a ser beneficioso en ese sentido y sigue diciendo para acabar y dice así que no parece que estemos tirando un buen dinero la sensación es que con estas actualizaciones estás invirtiendo en ambas temporadas así que para nosotros las actualizaciones se seguirán viendo durante un tiempo así que eso es lo que nos ha estado hablando James Allison me parece realmente que tiene toda la razón del mundo me parece muy interesante y eso es lo que nos comenta el director técnico del equipo Mercedes si vamos a pasar de tema y os había dicho anteriormente que tenemos que hablar acerca de las clasificaciones al sprint tenemos última hora tenemos muchas cosas que van a cambiar con las clasificaciones al sprint próximamente esto nos lo ha comentado Stefano Domenicali muchas de ellas y se sabe en algún cambio que se está intentando proponer internamente al respecto sobre estas clasificaciones al sprint sabemos cambios en los formatos sabemos cambios en cómo quieren por así decirlo premiar a pilotos si consiguen algo que ahora os comentaremos y sabemos si va a haber o no más sprint el próximo año todo eso lo vamos a desglosar ahora mismo así que para empezar cambios en el formato ¿cómo que cambios en el formato? a lo mejor muchos os estáis preguntando porque este año ya hemos vivido un cambio grande donde incluimos una clasificación más y quitamos la sesión de libres además la clasificación del viernes ahora era la que decidía el orden de salida del domingo y la sprint no decidía el orden de salida de nada bueno pues parece que la fórmula 1 está pensando en cambiar algo que sería interesante ahora mismo tenemos un sábado independiente un sábado que no repercute nada el domingo y no ha repercutido nada además del viernes bueno más allá de los libres 1 que pueden servirte para hacer comprobaciones y demás pero no te ha repercutido como digo de orden de salida ni demás entonces lo que se está planteando al parecer es cambiar la clasificación que tenemos el viernes la clasificación que tenemos que decide el orden de salida del domingo al sábado al sábado a la hora habitual igual a la que sería la clasificación sin formato sprint es decir la segunda sesión que tengamos al día el viernes poner la clasificación shootout la clasificación corta que decide el orden de salida de la sprint y la sprint poner la primera hora el sábado no sé si habéis enterado bien en qué es lo que quieren hacer por si acaso lo voy a desglosar de esta forma ahora mismo tenemos el viernes la sesión de libres y la clasificación normal la clasificación de siempre que decide el orden de salida del gran premio el sábado tendremos la clasificación shootout y luego la carrera al sprint es decir la clasificación sprint la clasificación que decide el orden de salida del sprint que lo tenemos más tarde y el domingo el gran premio eso es lo que tenemos ahora mismo lo que están proponiendo es el viernes sesión de libres eso no se cambiaría y luego la clasificación para la sprint el sábado lo primero que tendríamos es la carrera sprint y luego la clasificación normal para el gran premio yo sinceramente este cambio me parece que no te ha funcionado el nuevo formato sprint sigues intentando formas de intentar meterlo con calzador el nuevo sprint no te ha funcionado y estás intentando buscar formas para conseguir reunir audiencia porque es que el sábado no está teniendo audiencia porque el sábado no repercute en nada en la carrera del domingo entonces ¿para qué lo ves muchas ocasiones? ¿para ver 8 puntos? muchas ocasiones no lo ves y mira que la foto que os he puesto es la sprint de Austria y la sprint de Austria fue la mejor sprint que hemos tenido en los 3 años que llevaba viendo formato sprint posiblemente pero no recibe audiencia porque ahora no tiene ni siquiera importancia porque antes por lo menos tú te veías la sprint y sabías que como acabasen era como salían el domingo pero es que ya ni siquiera y ya no hablemos ni siquiera de la clasificación shootout que es más corta y que decide el orden de salida de la sprint no está teniendo audiencia entonces de esa forma harías que bueno viernes tendrías más o menos la misma audiencia que siempre sábado la misma audiencia que siempre porque tienes la clasificación grande y domingo la misma pero es que para eso quítame la sprint quítame la shootout y ponme exenciones de libres para que los equipos además sepan mejor no sé al menos es mi opinión y ya sabéis que no me gusta demasiado el formato sprint no le veo mucho sentido más allá de eso también Stefano Domenicali ha confirmado al respecto sobre algo que quieren hacer y es otorgar un gran chelén a un piloto que consiga la sprint de la shootout la victoria de la sprint la pole para el gran premio y que consiga llevarse el gran premio el grande es decir si consigues quedar primero en las dos clasificaciones y ganar las dos carreras tendrías un gran chelén ahora mismo un gran chelén se consigue consiguiendo la pole consiguiendo la victoria liderando todas las vueltas y consiguiendo la vuelta rápida sería otra forma de recibir esta medalla honorífica por así decirlo este premio que no te da nada en sí pero que es algo como pues bueno algo estadístico pues de esa forma sería una forma más de conseguirlo eso es lo que están intentando proponer y es posible que lo veamos porque al final esto es pues vale pues lo hacemos así así que de esta forma por ejemplo Verstappen lo hubiera conseguido porque Verstappen logró la pole en la sprint y en la clasificación normal conseguió la victoria en la sprint y la carrera normal por lo tanto hubiera sido ese gran chelén sin importar si el domingo ha liderado todas las vueltas si en algún momento ha conseguido vuelta rápida eso no importaría y luego además nos han hablado al respecto sobre si habrá o no más sprints en 2024 esto lo ha hablado Stefano Dominicali y ha negado que vaya a haber más sprints la razón bueno es que la razón por la que lo dice es por respetar a los aficionados tradicionales por si quieres respetar a los aficionados tradicionales quítalo porque no merece la pena porque lo están poniendo por dinero y lo están poniendo por audiencia una audiencia que además tampoco es que esté llevando entonces quítalo y ya está pero ese es el motivo que ha dicho literalmente Stefano Dominicali por respetar a esos aficionados tradicionales así que el año que viene supuestamente tendremos nuevamente seis sprints igual que hemos tenido este año parece que a lo mejor ese va a ser el tope que vamos a tener de sprints a lo largo de cada temporada que me parece obviamente correctísimo y ya para finalizar tenemos novedades al respecto sobre el Gran Premio de Madrid porque se ha inscrito ya el nombre de Gran Premio de Madrid esto lo ha inscrito Formula One Licensing que es quien se encarga de hacer esto y han escrito ya en el registro de nombres el Gran Premio de Madrid que esto es muy interesante no porque inscriban el nombre de Gran Premio de Madrid no porque vayamos a tener un Gran Premio en Madrid que es algo que ya estamos hablando que es algo que ya vemos muy cerca de que vaya a ocurrir es muy interesante porque se hablaba de que fuese a ser el Gran Premio de España que sustituyese Madrid al circuit de Barcelona Cataluña pero si inscriben el nombre de Gran Premio de Madrid hay una pequeña posibilidad de aunque nos hayan dicho desde la Fórmula 1 siempre que no va a haber dos grandes premios de España sí que lo pueda haber porque si no lo hubiera dos grandes premios en España tiene más sentido poner el Gran Premio de Madrid como Gran Premio de España esto es lo que ha pasado os lo explico brevemente pero bueno primero os vamos a poner todas las imágenes que tenemos al respecto esto es lo primero que tenemos esto es el anuncio del registro como digo de nombres aquí estamos viendo lo voy a poner un pelín más grande aquí estamos viendo quién lo inscribe Fórmula 1 Licensing ¿quiénes son estos? bueno son los que se encargan la empresa que se encarga de registrar las propiedades las marcas de la Fórmula 1 y esto al parecer fue el 28 como digo como estáis viendo aquí el 28 de marzo es decir hace ya varios meses que estamos en julio y esto fue el 28 de marzo casi cuando había comenzado la temporada inscribieron Madrid Grand Prix Gran Premio de Madrid no solo este también inscribieron hicieron el nombre de Fórmula 1 Madrid Grand Prix ya lo sabéis mismo día 28 de marzo como estamos diciendo Fórmula 1 Licensing han sido quienes lo han hecho es decir tenemos aquí al lado ya podríamos llegar a decir el Gran Premio de Madrid ya ayer estuvimos hablando al respecto ya desde el IFEMA lo dan por hecho que va a ser el por si no lo sabéis el IFEMA pues es un recinto que tenemos en Madrid y es donde se va a disputar en este circuito semiurbano ya lo dan por hecho que van a albergar el Gran Premio de Fórmula 1 ayer mismo lo estuvimos hablando al respecto pero es que ha salido esta misma noticia se ha publicado en el boletín ya el nombre de Gran Premio de Madrid y hay gente que lo está tirando por el hecho de bueno es lo que hemos visto ya en las últimas inscripciones entre Miami y Las Vegas porque Miami y Las Vegas se inscribieron por el nombre de la ciudad porque a lo mejor te podría llamar más el nombre de la ciudad es por lo que lo están llevando pero es que no no es el hecho de que inscriban el nombre de la ciudad y vayamos a tener el Gran Premio de Madrid porque Madrid a lo mejor puede atraer un poco más que España o por lo menos centrarte en que es el Gran Premio de Madrid no el Gran Premio de España no no si es que la cosa es y eso se había confirmado que Madrid iba a ser el Gran Premio de España es decir lo dijo Stefano Domenicali que era inviable tener dos grandes premios en España por lo tanto si Madrid entraba a la Fórmula 1 era siendo sede del Gran Premio de España pero si han inscrito el nombre de Gran Premio de Madrid es que hay la posibilidad de que tengamos el Gran Premio de Madrid que se disputa en la capital española y el Gran Premio de España que se siga disputando en Montmeló en Barcelona yo lo veo una utopía yo lo veo muy complicado lo he dicho en muchas ocasiones creo que es complejo hacer dos grandes premios en España con la gran demanda que hay ahora mismo de grandes premios de Fórmula 1 con la intención de la Fórmula 1 de reducir carreras en Europa que quieren hacer siete carreras europeas y tenemos más de siete y que haya dos grandes premios en España sería muy complicado dicho lo cual ojalá los haya porque hay esa posibilidad y yo no quiero perder Barcelona yo he dicho siempre que me encantará que llegue la Fórmula 1 a Madrid pero yo no quiero perder Barcelona sería una posibilidad que hay de que no perdamos Barcelona tener obviamente los dos grandes premios en España eso sería espectacular yo otra propuesta que siempre he dicho y os lo digo también en esta parte y ya finalizamos siempre he comentado que una propuesta que yo daría es que en ese sistema rotatorio que quiere hacer la Fórmula 1 que sabemos que próximamente se incluirá que es decir que haya carreras donde un año estás al otro no que vayan rotando dependiendo de los años tengamos el gran premio de España fijo siempre haya un gran premio de España y que un año sea en Barcelona y otro año en Madrid así nos aseguraríamos nuestro gran premio en casa sería obviamente eso increíble aunque parecía que España iba a entrar en el sistema rotatorio incluso estando en Madrid y ahora con esto parece que podemos llegar a tener dos grandes premios en España pues bueno veremos cómo avanzan los hechos pero desde luego que se haya inscrito como gran premio de Madrid se haya inscrito ese nombre es un notición si queremos también además poder llegar a tener esos dos grandes premios en España así que ya esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando porque hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1 si queréis apoyar el vídeo dar un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo un saludo ¡Suscríbete!